Una sonrisa Me bastará Para saber que tú eres mío Al ritmo de mi corazón Yo te amaré hasta perderme Y mi amor te regalaré Si tu promesa es quererme Y tu amor me regalarás Porque mi promesa es quererte Quiere mi corazón enamorado No me niegues con sonrisa a tus labios Entrégate sin risa al amorcito No ves que por ti me estoy derritiendo Al la la la, al la 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 Quiere mi corazón enamorado No me niegues con sonrisa a tus labios Entrégate sin risa al amorcito No ves que por ti me estoy derritiendo Al la la la, al la 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 No ves que por ti me estoy derritiendo No ves que por ti me estoy derritiendo No ves que por ti me estoy derritiendo Una sonrisa me bastará Para saber que tú eres mío Al ritmo de mi corazón Yo temaré hasta perderme Y mi amor te regalaré Si tú comenzarás quererme Y tu amor me regalarás Porque mi promesa es quererte Quieres mi corazón enamorado No me indigues tu sonrisa, tus labios Entrégate sin pesar amorcito ¿No ves que por mí te estoy derritiendo? Quieres mi corazón enamorado No me indigues tu sonrisa, tus labios Entrégate sin pesar amorcito ¿No ves que por mí me estoy derritiendo? Al, 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 al...